Como acabamos de ver, la tecnología avanza a pasos agigantados y estos avances tienen un gran impacto en nuestras vidas. Les hemos preguntado a los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández hasta dónde creen que llegará la tecnología dentro de 10 años y nos han contestado esto. Podría haber grandes cambios como, por ejemplo, ahora mismo ya tenemos vehículos autónomos, juegan solos, pues a lo mejor en unos 10 años ya los coches diésel y gasolina ya no se pueden usar y sean todos electrificados ya. Las nuevas tecnologías nos permitirán que todas las telecomunicaciones vayan muchísimo más rápido de forma que ya no necesitaremos el tema de tener ordenadores para poder trabajar y ya nuestros móviles serán lo suficientemente potentes como para poder hacer todos los trabajos. Creo que se está avanzando muchísimo en tecnología hasta el punto de que ya hay muchos avances médicos y de todo tipo, pero bueno, sobre todo en el campo de la salud ya hay muchos avances y creo que se podría avanzar hasta poder tenerlo todo informatizado, tu propio cuerpo. Y supongo que a partir de ahora, 10 años después, la tecnología como conocemos en este momento va a cambiar radicalmente. Todo lo que conocemos ahora mismo será como mucho más avanzado y nos ayudará en realidad en todo, en plan medicina, actividad física y deportiva, videojuegos, cámaras… Y yo pienso que la tecnología avanzará de tal forma que la microtecnología ayudará a tratar enfermedades futuras y presentes.